no saben lo que ha pasado gente no saben lo que se viene o picante pero no puedo decir porque no soy un gordo soplón si fuera un gordo soplón contaría porque no soy un gordo soplete que sopla por el culo a ver primeramente a ver qué clips he visto hoy día estos clips de acá me vi un gordo soplete es muy picante lo que me acaba de escuchar ahorita no sé qué pensar mano de toda la comunidad del string no sé no sé es muy raro todo es muy raro van por ahí alguien a uno de ustedes debe saber qué es lo que han hablado hoy día algunos streamer y torno también es necesario también que yo diga que cuente todo no claro por acá vimos esto acá vemos ya sin códigos de mierda chica este care galleta checa este care galleta míralo míralo así es así es listo veamos veamos cómo va quién es ella quién es ella mano quién es ella gente si no tengo ni idea bueno quién es ella quién es ella pita de pepita sandra no es sandra si yo voy a saber si no estaba pasando no fue sandra no fue de mano sandra no ha ido mano llegar al chato rompiendo la gente en colombia ni contra o te mueves mi guardito lindo papi que vamos a ver con un hombre por acá esto fue contestando con antauros antes de que pase todo el problema antauros ya estábamos hablando eso fue antes del problema a ver chapa esa bala veamos a 600 mil soles cuando se tiene el favorito de aquí la de 100 mil a la gestión tiene una obsesión conmigo porque a porque escuchen me da algo porque se obsesionan con no es mi culpa que la gente me apoye mano porque porque es que tengo que ver a tal es su madre bueno porque mano porque no es mi culpa a ver que él se idota son tensa igual no vio batería igual money el cuarto de la diáloga porque no juego ahora son amiguitos estos panzones losθεos oye que 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 están batiendo mal mira 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 que me han hecho mira mira como me han hecho mira está con la boca roca hay que no dicen nada no asi no es fe loquito mira agrán a algo esta con la boca roca 4 punteros no claro y valeria, a Andy esas son las basuras de auspicio bueno 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 eso hace... ¡Ey! 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 Esa sola, esa sola... Esa sola... Esa sola es tu hermano No, no, no... No, no, no... Pero la demás es esa sola es basura Esa sola es basura que traes a mi mundo Ahí, ahí, ahí... A un mundo de gente... Mira, la torre... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No sé... No sé... ¿Quién es? No sé... No sé si quieres quién es... Que le trae un golpe volado de su propio amigo... Su propio amigo... Al que le golpea a mi... Yo hago así... Y le golpea a diario... Y nos tumba... Y le hace knockout... Me dice basura... Me dice basura... No dice basura a todos... Siendo basura... Sentado... Tengo ocho mil personas ahorita... Sin trae ni una mujer... Sentado... Basura... Mira... Agarrando el pie... Mira... Me agarro el pie... Ocho mil personas... Agarrando el pie... Qué elegante... Te decía... Pensé que queríamos yo... Pero ese suceso es yo también... No... No... ¿Por qué te grabas a ti también? Me digo... Mano... Yo no entiendo por qué la gente es tan ardida de la vida... Mano... ¿Por qué? ¿Por qué las personas son tan ardidas? ¿Por qué hablan siempre de más? ¿Por qué? Bueno... No pueden vivir en paz... En armonía... ¿Cuál es la necesidad de hablar grueso? ¿Cuál es la necesidad de pegarle a un borracho? ¿Cuál es la puta necesidad? ¿No pueden vivir en paz? Escúchenme algo... Yo he quedado como una lacra... Achorada... ¿Saben por qué? Por el siempre hecho... De que le pegaron un huevón... Unos abusivos... A un amigo mío... Unos abusivos borrachos... Porque si nadie le pegaba... Nos seguíamos toñando adentro... Y nada pasaba... Abusivos de mierda, mano... ¿Vieron? Sí, ya pasó, ya pasó... Ya, ya, ya no te corras... Ya, ya, ya no te corras... Ya estamos todos... Ya, ya te ha pegado... Ya, ya. A nadie le gusta... Ya, ya no soy una monanita... ¡Fue una idiota! 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 Es un Dantaro bien equivocado, mano... ¿Crees que porque tiene plata... Puede hablar a la gente como sea... A llamar lacra a la gente... Mano, qué equivocado está de la vida, weón... El streamer ejemplar... Miren lo que salen a decir... Miren al ejemplar... Que llama lacra a la gente... Escuchen, ¿eh? Escuchen al ejemplar... Escuchen al ejemplar... Que llama lacra a la gente... Escuchen... Oigan, oigan... Oigan... ¿Vamos a qué? ¿Vamos a pegarla afuera, weón? ¿Vamos a pegarla afuera? ¡Venga, no, no, no! ¡Vue una locura, rapidita! ¡Solo mira con sus manos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Chequen al ejemplar, hermanos... Qué chistoso, hermanos... Chistosos, hermanos... Chistosos... 20, 50 me dicen que vea esto... 20, 50, a ver... 20, 50... A ver... ¿En el equipo no te lo haces? No te lo haces... 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 ¿Quién es? ¿Quién es? No te lo haces... No te lo haces... Te le cae un golpe volado... Es historia, amigo... Bueno, está bien, bueno... Neutro, después de hablar grueso... Ahora quiere unirse con Dialis... Bueno, a mí me han comentado algo de eso... Y mandan las firmes... Y se juntan con Dialis... O vuelven a hacer contenido... Mano... Todas las personas son libres de juntarse con quien quieran... Mano... Ustedes tienen que entender algo... No hay que llevarnos mal con nadie... Ni nosotros ni nadie, hermano... Todos tienen que ser paz y amor entre streamers... ¿Me entienden? Si quieres juntar, que se junte, hermano... No hay problema, weón... Normal... ¿Querés golpearme a mí? Yo hago así... Y le golpeo a alguien... Y lo tumban... Y le hacen un caos... Dios mío... O sea, escúchame, chicos... Escúchame... Escúchame... O sea, yo... O sea, si a mí me pegaban... Yo era ese huevón... Y yo tenía que hacer el golpe... Si a mí me tumbaban... Nadie me agarraba... Y nadie me jodía... Pero ¿saben qué pasa? Como otro huevón... Como el malo... Le golpearon... Yo soy el malo... ¿Y saben por qué soy el malo? Solamente... Por no hacer nada... Por no hacer nada... Así vas a dejar que te hable... Luego mi comunidad... Y yo somos los pirañas... Nada... Ahora... Neutro hace un post... Sobre lo sucedido... Agarrándose de un problema... De un abusivo... A querer tirar mierda... A las comunidades de otras... Bueno... Es que escúchame... Yo les voy a explicar algo... No tengo nada en contra de Neutro... Pero es chivolo, mano... Los chivolos... Nunca terminan de madurar... Aún es joven... Se agarra de un problema... Para decir este tipo de comentarios... ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo opinar? Es chivolo, hermano... A ver... Mano, hay que ser creados también... La diablo y el gordo... Se pasaron de pendejos a salir en cara de Antaurus... Como el culpable... Y se ha disinuado que él lo ha golpeado... Y se lo ofendía... Papi, escúchame algo... Yo he ido a preguntarle a Antaurus... ¿Quién chucha le ha pegado a Diali, hermano? Eso fue... Porque si yo iba a decir otro huevón... Y Antaurus me ponía su cara así... Le hacía algo... Pero no... Yo quería saber... ¿Quién le había pegado a Diali, hermano? A eso fui yo... Vos se estabas volando... Chicos, escúchame... Siempre justificando... No, hermano... Yo te digo que lo que yo he hecho ayer... De portarme como una lacra... Así... Buscando la pelea a cualquier huevón... Está mal... Yo lo acepto... Pero es por lo que te digo, ¿no? De que he estado volando, ¿no? Hola, venimos a informarle que tu directo está destacada en la portada... Rey... Soy CPP de la Rattan y el Quinteka... Me opinan de ese argumento... Si es algo que se defiende el que tiene razón... No te estreme a favorito... No es por ningún stream... Ni en general a toda la gente que siempre me trata de lacra mía... A mi comunidad... Que vean, ¿ok? Ay, Dios mío... Yo te quiero preguntar... ¿Por qué tan difícil es decir? O... ¿Ha sido tal, tal, tal? Mira, este imbécil, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué estúpido! ¡No cuenta, pero...! ¿Te das cuenta, mira? ¿Pero qué fue? Dios mío... No, no, no... No pasa nada, no pasa nada... ¡Me odio! Es que lo ha distraído, pero... Lo ha distraído... ¡Me odio! ¡No puedo creer loco, güey! Bueno, a Cirilo para cerrar la noche... Si no hacía eso, no era chido... No era a Cirilo... A ver, ¿qué más hay por acá? La gente critican porque sabe que eres el mejor... Escúchame... Escúchame... O sea, yo no... Esto que vimos... A ver, ¿qué más hay por acá? Tremenda broncaza... A ver... A ver, a ver, a ver... A ver, ¿qué más hay por acá? Así me iba a parar... Ayer me iba a parar así... ¿Por qué me voy a correr? No, mierda... Ayer me iba a parar así... Ayer me iba a parar así, mano... Firme... Yo creo que ayer... O sea, sí me han podido pegar... Porque estaban más aniotados... Borrachazos... Pero de que se ganaban unos combos... Se ganaban unos combos... Y yo no le tengo... Cuando estoy huasca... No le tengo miedo a nadie, mano... Pueden ir quien sea... Así te practiquen Muay Thai, MMA... Sea Mike Tyson... Igual, mano... Te declararon la guerra... 9 de septiembre... Sin que yo no conteste... O de mano... Puedes hablar... Para que me autoricen... Meter mi cámara... A Cata... Ayer me autorizaron... Meter la caos... Y yo le digo... Oye, y yo soy el chupapinga... Mano... Y yo soy el chupapinga... Mierda... Suave con lo que haces mierda... Con 4.000 viewers pides ayuda... A uno de 100 de media... Que no es nadie... Para poder pasar tu cámara... Con 100 viewers... Y si soy alguien... Con 100 viewers... Hermano... ¿Por qué no lo pides? Qué locas... Cuidado gordito... ¿Esto fue ayer? Oye, si... Me creen... ¿Cómo van a grabar así? Mano... Con razón... Ah, suma... La gente al agreso... Mano... Estamos ñofi... A punto de jatear, man... Y graban así... ¿Qué están? Van a la firme... Mira... Esto dice King Leong... Gente... Llamé a Pastor... Y me dijo que fuese pata... Mierda... Tira a golpe... Y se esconde... Y yo me acuerdo... Que me acercé a la cara... Estaba asado, mano... Asado estaba, mano... Estaba volando... Sigo volando, es más... Es más... Sigo volando... Fue la rata... ¿Qué es esto aquí? Si es cash... Oye, escucha... Eso lo queda bien, bueno... A ver... ¿Qué más hay por aquí? Le rompe la boca... Y el otro huevón... Saltazo... Esta es la parcha del año... Debajo... Que taladena... ¿Pero te quedas en cieja? Ahorita... Y te puedo hablar... Y te puedo hablar... Te van a hacer... Y te puedo hablar... Y te puedo hablar... ¿Qué cosa? ¿No fue por eso? Claro que huevón... Porque me pasó... Porque me pasó mucho más de mierda... Si, este moreno es Luis Ormeño... Chatito todo... Pero le llegó al pinche... Y le metió... Pum... En una... Es que supuestamente... Lo que me han contado... Es que le ha hablado... Abre eso su flaca... Y mano... ¿Quién no huevón? Si te encuentras alguien... Puta si estás en stream... Y habla sobre eso tu flaca... ¿Quién no mano? Aunque la... La última vez que un huevón... Claro que huevón... Porque me pasó... Porque me pasó mucho más de mierda... Aunque la puta... Ay mierda... Ay mierda... Ay mierda... Ay mierda... Ay si huevón... No si, no si... Todo esta huevón está mal... Todo esta huevón está mal... Está mal huevón... No pueden mechar... Si no pueden pegarle huevón... En pleno evento de influencia... Hermanos... Supuestamente somos influencers... Lo que damos el ejemplo... Y todo está mal huevón... ¿Por qué huevón? Todo mal huevón... Todo mal huevón... Todo mal huevón... Fea huevón... Ese es mi Perú mierda... O sea que es lo peor... Que el culpable soy yo... Porque el lugar que yo piso... El lugar que pasa algo... Yo no quería ir por eso... Mira... Primero evento... Esta huevón nunca pasó en un evento... Voy al primer evento de streamer... Mira lo que pasa mano... Esa huevón es mi aura ya mano... Yo nunca he ido... Nunca pasó nada... Nunca... Pasen un video de un evento... De cualquier tipo de influencia... Que ha pasado nunca mano... Todo ha pasado porque yo he ido... Mi presencia ya genera... Algo malo en el ambiente hermano... Está de sumar... A ver... ¿Qué tal mano mano? Yo soy pastor... El caos del día... Bueno... Te quería perder que yo toque a Dios... Porque es mi Pati... Son poca la gente que me conoce... El evento... Pero creo que no saben que soy yo... Nadie... Me se casaban cerca... Más que Kathy... Y es que mi Pati... De prima secundaria... Me conoce bien... Que no sé si... Pero la gente... Más cara de salud... Es decir... Yo fui al coger... Oye... Está muy malo en el correo... Todo el país... Jónica... Me está así... Pero esa... Hasta ahorita... Es como que... Él me dijo que no había sido él... Bueno... A ver... ¿Qué más de por acá? Ay... Más rica... El real... El rey de la fiesta... Es así que será la verdad... De todas maneras menos... De todas maneras menos... Porque yo quería corroborar eso... Es que papi... La verdad... No hablamos de que era bien... Viví un tiempo... Y tengo familia colombiana... Y hasta donde sé comer moco... Esto está de moda... Algo parecido... ¿Me entiende? ¿Se tomó? El rey de gorra que pega a Dialis... No seas pendejo que roncha... Le va a pegar... No le pegas ni una mosca... Mano, weón... Roncha, weón... Es que David, weón... Estas son las basuras que auspicias, weón... Estas son las basuras que auspicias, weón... Mano, no sé por qué la gente... Le para tanta bola a Antauros, weón... No entiendo, mano, weón... Es el que incita... El que dice su pata en el clip... Ay, vamos a pegarle... Vamos a sacarle la mierda... En pleno tono de influencia, hermano... O sea, hay que pensar un poco, mano... Supuestamente hice basuras... Lacras... El AP de platudo... Y en el video, claramente... Es la única persona que sale diciendo... Vamos a sacarle la mierda, majestu... Se lo mira... Dios mío, weón... Dios santo, hermano... Dios mío... ¿Para cuándo alistan a esta princesa? Esa es la que era muy hermosa y muy alta, mano... Escúchame, gordo canso, acá no te choras... ¿Eso por qué? 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 Uy, ¿de dónde han sacado esto tan cag... Ja, 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 ja... ¿De dónde han sacado este video tan cag... Oh, mano, esta hueá hace 10 años, ¿no? No me lo entiendo, por qué? ¡Gκεация, tierra, no! Pues debajo esto tan cag... Listo, tenés su hija o algo... ¿Y sos damno esos tios, por favor? ¿Guerés? ¡Oh, madre, no! Uy, él no entiendo todo con Lizllr... Yo nada más. Yo no me cuando... O peras le dijo a Mirorg... Carac... Loco, que pasa es algo que no es ahí. LAyan es tan indivisiva. Le Acrosscha al Madrid, ¿no? No, problema, no. Partimos con li Oye, voy a ganar la suerte. Ay dios mio Si me metió como si ninguno lleva mi cara Papi escúchame algo Yo no te he metido en un combo Yo he tenido tu cara acá Yo he tenido su cara de él estaba acá Y yo no le hago nada porque yo no soy agresivo Yo estaba buscando Al que le pegó a Dialis Mi intención no era pelearme con nadie No quería pelearme con nadie Quería reventarle la cara Al que le pegó a Dialis Mi intención no era pelear con nadie Soy tranquilo, soy tranquilo Soy un chico tranqui, chill Chapa esa bala, directa pa'l gordo A ver 600.000 soles Cuando se escribe el favorito de Kik Gasta 600.000 Y abre Ya vimos ya, madre El mascoto resentido El gordo no perdona ese Que rico anciano No se ocupó ese tatuaje Amputate el brazo El gordo gritó Si no me dicen mierda Como chucha vas a ver de sus planes Yo no vivo con ellos Este plan salió de la nada No fue armado ni nada Salió de un momento otro Y fuimos así de la nada Por nada El acabado Huesco dice en Las Vegas El que lo critica Y al fondo Esa gente Son unos conchas de su madre Pa' hacer meme Mano Mano Según nos cuentan Seguí Huesco en Las Vegas De otro al fondo Mano Pero si quiere Está ahí Mano Con el dios Está con el dios Está al lado Mano ¿Sabes qué es otro lado De Huesco al mano? Está con el dios al lado Mano Hablan cancha Que aquí viene el doctor Chapatín A bordo de su poderoso Automóvil Modelo 1000 Chorros 119 Con transmisión paleolítica Dirección arcaica Motor de ocho La llanta La llanta Ha sido ¿Por qué es tan difícil Es decir Ha sido tal Tal Ha sido la llanta Mano Ha sido la llanta Nunca pasó nada A ver A ver No le hagas la cinta Y no nos jodas A mí no 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 Pero tu viejita No te quiere Estaba ya bien Mi cerdo Quintega Parando mecha de huevole Mientras amigo Mira mi amigo Dígame Padre Mira mi causa Mira mi mano derecha Mi fercho Marca mi fercho Feliz con su vaso Y yo Ahí Trate que te que traja Mándenme sus diseños Al Discord Acá Acá El logo Para la King's House Mándenme Con su video de guitarra Y damos a elegir Al diseñador ¿Qué lindo? Másión abierta Elegante Acaba de usar 20 bits Esa rata Me tiró Un par de puñetas Está bien igualito De manera Así Este piensa Que lo he tirado Puñemando Su cara Estaba acá A mi lado Y no le he hecho nada ¿Por qué piensa Que le quería pegar Algo Dios ¿Qué? Sí El oro Pega así ¿Qué? Así Como un martillito O sea Karateca El coche de su madre Mano Esto tiene que dar Gracias De que no la ha pegado Y no me ha dicho nada Porque tenía Su jato ensangrentado Como Diego Te lo juro